Alicante tiene nuevas conexiones de AVE con Madrid. Al trayecto que hasta ahora se realizaba entre las estaciones de Atocha y Alicante Terminal, hay que sumar la nueva línea de conexiones a la estación de Chamartín. Solo cuatro de tres trenes con origen y destino en Orihuela, la que paran en Alicante y Elche, seguirán manteniendo la cabecera en la estación de Atocha. Este cambio, que no ha gustado a la mayoría de sus usuarios, llega después de que Renfe haya reorganizado la oferta de su servicio a causa del traslado de la mayoría de sus trenes a esta estación madrileña por parte de Adif. Este cambio del AVE a la estación de Chamartín ha generado desconcierto y quejas por parte de diversos usuarios. Sin la pena que el que voy yo ahora no llega a Chamartín y yo vivo cerquita de Chamartín. Me afecta, pero creo que no había por qué quitarlos de Atocha, sino que de Atocha siga a Chamartín. Creo que puede afectar porque cuanto más estaciones hay abiertas, pues más opción hay de que las personas vayan a cada estación. Entonces así habrá más amplitud, más horario, entonces habrá más gente. Pero a mí en concreto no me importa porque yo suelo ir a Atocha. Es una vergüenza, porque encima si vas ahora a Atocha te cobran más dinero. Cuando tenía que ser, si voy a Chamartín me cobras menos porque voy a tardar media hora más. ¿Cómo es esto? O sea que encima nos sale más caro ir a Atocha y ir a Chamartín. Esa es la cuestión. Y un problema, porque yo cuando llego a Madrid tarde me tengo que ir a tomar por saco a Chamartín y tengo que ir hasta Calabanchel, pues ya me contarás. Adif motiva la decisión de modificar la cabecera en el incremento de la oferta por la liberación de estos servicios, mientras se avanza en la configuración de la red en Madrid, mientras que los retrasos y el desconocimiento con la nueva línea hacen que los pasajeros alicantinos elijan Atocha como la estación preferida.